De los yungas a mis padres los de interés, buscando un futuro mejor, venga a parar a Santa Cruz. Buscando un futuro mejor, venga a parar a Santa Cruz. Tierra de oportunidades en Santa Cruz, donde la ley de crucello siempre será la hospitalidad. Mi sentría es africana, mi descendencia es Bolivia, los yungas me han cobijado, y hasta allá es mi orgullo. Sé que soy capirosa, que soy jodida y que soy venosa, y sé de mí tantas cosas, todos están de acuerdo, que tengo lengua peligrosa. Sé que soy capirosa, que soy jodida y que soy venosa, y sé de mí tantas cosas, todos están de acuerdo, que tengo lengua peligrosa. Peligrosa, peligrosa, que tengo lengua peligrosa. Un fuerte aplauso, por favor, para estas hermosas mujeres, Auxa Portiliana.